Tratar de sumar de tres es lo que tenemos en mente. Y la realidad de Chivas es que sí vamos en ascenso. Pues el primer objetivo de todo el plantel es estar en una liguilla. Y obviamente entrando en la liguilla, pues es buscar todo por el todo. Pero ir paso a paso, sabemos que Bucetich es un entrenador ganador. Y pues nos contagia con esa grandeza que tiene, o ese palmarés. Así que el tener eso en mente te compromete y te ayuda a trabajar y pensar positivamente. Estamos por ahí a cinco o seis de los primeros lugares. Y hacia abajo es la misma diferencia. Así que tratar de sumar de tres es lo que tenemos en mente. Y la realidad de Chivas es que sí vamos en ascenso. Coincido contigo. Creo que hemos hecho mejores encuentros estas últimas veces. Y veo un equipo también muy comprometido. Todo el plantel obviamente quiere una oportunidad. Y eso demuestra el buen desempeño del equipo. Así que no permitirnos bajar de este nivel. Tratar de ir mejorando día a día. Y convertir este buen momento en una realidad. Los compañeros se vieron muy comprometidos y responsables del acto que habían hecho. Y yo los veo de la mejor manera. Trabajando más de lo que lo venían haciendo. Llegan temprano, se quedan al gimnasio, tratan de mejorar algunos aspectos de definición. Y bueno, eso habla del compromiso y del arrepentimiento que tienen o que tuvieron con el acto que hicieron.